Good morning, I am, I am, you speak Spanish? Si, si, al español, ¿cómo le puedo ayudar? Si, vengo por un chequeo general. ¿Tienes cita? Si, si, tengo cita. Ok, ¿cómo se llama? Carolina Costello. ¿Cómo, perdón? Carolina Costello. ¿Cómo? Carolina Costello. Carolina Costello. Carolina Costello. ¿Me puede deletear eso, por favor? C-A-R-O. Carolina Costello. Carolina Costello. Carolina Costello. Si, si, Carolina Costello. ¿Cómo? Carolina Costello. Carolina Castello, ah, ok. Es que en inglés es Carolina. No puedes enredar más la lengua. ¿No te querías checar la lengua? Ay, porque tan grosera. En vez de hacer un examen de sangre, la lengua, checate, babosa. No, 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 no. Que grosera. Carolina Castillo es. No tiene que ser tan grosera. ¡Grosera! ¡No sea así de grosera! ¡Qué ridícula!